Amigos, hay unas abejas aquí en el Festival de Málaga. Acabamos de ver la película de Stivaliz Urresola, 20.000 especies de abeja. Se postula como otra de las grandes favoritas de este festival por ese retrato del hecho, de la circunstancia, del proceso trans de un niño y sobre todo el entorno en su familia. De todo el entorno. Ya la peli viene de Berlín, ya premiada. Estábamos todos un poco expectantes ahí para verla y es verdad que no sólo habla, también lo contaba Stival en el orden de prensa, no sólo habla del tránsito de Aitor que se convierte en Lucía, sino de cómo ese cambio también lo vive toda su familia, principalmente su madre, porque se hacen una relación como de espejo y además la madre también está viviendo su propio proceso personal en cuanto a su trabajo, etcétera. Y claro, cuando cambias algo en un sistema todo el sistema se modifica, toda la familia tiene que hacer ese duelo, diríamos, porque es un duelo de una identidad hacia otra. Es una película en la que encontramos hallazgos ya desde la dirección, recuerda para todos los que hayáis visto Alcarrás esa sensibilidad a la hora del trabajo con los actores. Una película en la que se establece a través de planos secuencias, vamos a decir también, o de planos mantenidos, mejor dicho yo diría, y en el que vemos también las circunstancias de cada uno de los personajes, sus miradas y, como comentábamos, de esa familia, tanto de la madre de la niña, como de la tía de la niña, como de la abuela de la niña, que establecen, digamos, los paredones, donde se choca ese proceso de identificación del género que tan difícil es para un niño o que se está gestionando y que en la película vamos viendo como unos están de acuerdo, como otros no, como a través de silencios también, mucho es una película de silencios, se dicen muchísimas cosas o a través de cosas del pasado. Por ejemplo, hay una escena que está entendiendo y se entiende muy bien por primera vez quién es esa familia y qué peso tiene cada uno, el de la abuela y el de la madre de la niña. Sí, se cuestiona como todos los valores familiares, no sólo los que hay ahora, sino los que vienen heredados, los que vienen de mamá, de papá, de la abuela. Bueno, ese padre ausente, pero muy presente en la película. Decía lo de los espacios, me fijé también que cada personaje, no todos, pero como que cada personaje se desenvuelve más en un espacio, en una textura que tiene que ver con un espacio, también casi con un tempo, pero con un espacio físico de la película y como es Sofía la que se va moviendo y además como también se va, no se siente igual en todos los sitios ni con todas las personas, entonces parece que va haciendo de espejo todo el tiempo a los distintos personajes y eso permite al espectador conocer a los dos, tanto a Sofía Profundamente y también el reflejo de cómo vive esa aceptación. A mí me parece que tiene un trabajo con los actores muy bonito, muy real, muy... hay drama, pero no se trata de edulcorar el drama y tampoco se trata de incidir en el drama. Creo que la manera de vivir los procesos es muy natural, como que la vida sigue un día detrás de otro, hay que levantarse de la cama y seguir haciendo cosas y todo eso sigue latente. Hablamos también del tema de la tensión y el ritmo, yo creo que se favorece muchísimo más por esta contención emocional y que no se mete a hacer sangre, nunca hasta el final, por fin, va manteniendo la tensión. Hay como un misterio que recorre toda la película y hay una cosa muy buena, que otra película hubiera existido una escena de psicólogo o de algo así como evidente y la película hasta la mitad no es evidente, tú estás descubriendo exactamente qué está ocurriendo aquí, porque hay dos caminos, el de la niña, por un lado, claramente, y de cómo se siente y de cómo, decía Rocío, rebotan los demás personajes y el de la familia, que yo creo que es más importante y es donde más se define la película, cómo reaccionan ante los hechos que hace la niña, diferentes cosas que veréis en la película y que disfrutaréis y se describe más la película a través de los secundarios, vamos a decir, de esa historia, también de la niña pero sobre todo de lo que le pasa a la familia. Yo creo que es uno de los puntos fuertes de la peli que es muy inteligente ahí. Que todo el sistema familiar está representado de una manera muy equilibrada y se mueve en su momento, en el momento. Y se mueve como un organismo completo, porque realmente creo que, bueno, todas las familias realmente son eso, ¿no? Un sistema completo donde una pieza se mueve, es como un engranaje, cuando una pieza se mueve todas las demás se ven afectadas de alguna forma, incluso los que no están presentes, ¿no? En la película y se nombran o incluso que ya no están. Sí, sí. Y hay una cuestión también como de los enganches, por ejemplo, el personaje de la tía funciona muy bien de enganche, de digamos los polos, los extremos, ¿no? Los que son más, que no están como muy de acuerdo, que... La tía y la abuela, ¿no? Que son hermanas, que ahí se ve... Claro, como esto es una tontería de niños, esto no lo estás gestionando bien, como siempre has hecho en tu vida, ¿no? Y la otra, como esa mediación, también desde algo que yo creo que conozco, ¿no? Como persona del norte, que es esa aspereza. Yo no diría frialdad, es una aspereza que tú respiras en la película, que sin decir cosas, tú ves un ambiente muy duro, pero duro no porque te ganan a nadie ni nada, sino porque hay un aire denso, ¿no? Y entonces... Sí, porque igual lo incómodo no termina de explotar, ¿no? Igual lo incómodo, eso, se va quedando ahí. Bueno, no termina de explotar hasta el final, ¿no? Que para mí también es uno de los trucos emocionales que hace la película con el espectador mejor conseguidos, que es tenerte hasta el final como deseando explotar algo, ¿no? O sea, hay una... Bueno, no lo desvalaremos, pero el final me parece un final precioso. El final es uno de los mejores finales de los últimos años de las pelis españolas, estremecedor, que da muy bien la medida de la película para entender cómo ha afectado la identidad de género. Es una escena muy dramática, muy simple en el fondo, muy coral, en un bosque ocurre y te da la clave, la tesis de la película y casi la respuesta a por qué estos procesos son tan complicados, ¿no? Porque si ya desde la propia familia, o sea, es que... Y alude también al nombre, a la identidad de la... O sea, es muy bueno. En el fondo yo creo que asistimos a una muerte y renacimiento y que en esa escena final es el momento culmen de la muerte y a la vez en paralelo, ¿no? Una escena que tiene en solitario la niña, ¿no? Y ella hace su propio ritual de bautismo. Exacto. Quiero decir, mientras por otro lado, en paralelo, la familia está asistiendo a esa muerte, ¿no? De Aitor, del niño, o sea... Y es que, además, hay otra cosa que has dicho eso, en la relación con el trabajo que hace esta familia con las abejas, que es muy diferenciable el sitio del campo. En el sitio del campo ocurren unas cosas y en los interiores ocurren otras, en la ciudad ocurren otras, incluso de día y de noche ocurren unas cosas u otras también. Es interesante. Y en los fueras de campo, hay muchos fuera de campo, que estamos oyendo una discusión que no entendemos del todo bien, pero que estamos viendo reflejada en los personajes que están oyendo esa movida. Entonces, muchas de las escenas se basan en el reflejo, en cómo reciben los personajes una discusión que no entiendes muy bien del todo. Que parece que no va con ellos, pero que todo va con todo, todo el tiempo. Yo, mira, ahora que dice esto, me viene que la naturaleza está utilizada como elemento de libertad, ¿no? Y la tía como... Bueno, la tía que en realidad es tía, abuela, ¿no? De purga, incluso. De la niña. Sí, bueno, de libertad, de expresión, de redención también. Sí, es como... Ahí es donde realmente empieza a salir todo lo que se guarda tan dentro, ¿no? Y luego, el papel de los niños, ¿no? A mí me encantan los niños. O sea, yo creo que... Hay mucho humor por ese lado, ¿no? Y ternura, porque los niños siempre... Muy entrañable. Sí. También lo comentaban en la rueda de prensa, ¿no? Luego, la directora, las actrices, que en la investigación que hacían con las familias, que han vivido procesos de transformación de identidades de sus hijos, de sus hijas, de sus hijas, los niños, los hermanos normalmente son los que más naturalmente asumen el cambio. Como que ellos no tienen ningún problema en aceptar que... Bueno, pues ahora se llama de otra forma y ya está, ¿no? Y eso es verdad que en la peli también a mí me parece un elemento... Cuando hay mucha tensión familiar, de repente, las nuevas amiguitas que empieza a tener, ¿no? Hay una escena preciosa donde se intercambia el bañador. La colcha, ¿no? Claro. Porque ahí es como... Ahí parece que la persona que está haciendo ese tránsito, como si por un momento perdiera todo ese peso del linaje familiar y de las creencias y de los valores, y se viera en la pureza de dos niños, que además, dos niños bañándose en una charca en la naturaleza, intercambiándose el bañador, que es como un símbolo también, ¿no? Del intercambio de la identidad. Y del intercambio de la identidad, ¿no? De que tú puedes ser yo y yo puedo ser tú, y chicos, chicas, no somos tan diferentes, ¿no? A mí esa escena me ha parecido también a nivel simbólico muy... Muy bonita y además muy luminosa, muy tierna dentro de todo ese... Vorágine, ¿no? Vorágine intensa. Es una película que tiene un trazo muy elaborado, por un lado, una película que tiene un trazo muy pensado también, muy construido, muy arquitectura, pero a la vez una película que es muy natural y muy emocional. Es decir, consigue algo que es muy complicado, que es unir esos mundos más de la planificación y todo esto con el mundo de la emoción de los niños y sobre todo, me parece muy natural, ocurre la película. Sí, te parece que podría ser tu familia, ¿no? O sea, escuchamos discusiones, comentarios, tal, que todos, creo que a todos nos resuenan, ¿no? Y siempre. El típico comentario de tu madre, el típico comentario de la abuela, la hermana, las dos hermanas que son muy diferentes entre sí, ¿no? Y que se llevan porque, bueno, porque son hermanas, pero... Y una quiere bautizar y la otra piensa que el bautismo, yo que sé, ¿no? Y todas estas tensiones, ¿no? Son como, bueno, yo me he sentido como que, sin nada que ver, pero podría ser mi familia o la de mi vecina o la tuya, ¿no? Hay una cosa del problema, del conflicto, que siempre se aguanta hasta que ya sale por algún lado, como en una olla, ¿no? Tú, aunque la cierres, va a tardar, va a tardar, se va ahí, pum, 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 va a haber la presión y al final sale, pero no sale en el sentido, guaaa, locura, sino que pum, un taca, un detallito. O sea, como en la vida real pasa cuando no se practica la asertividad, ¿no? Y las cosas se guardan un poco, al final se acaban evidenciando. Una violencia, claro, interna, ¿no? O casi no física, ¿no? Sí, y no verbalizada de manera explícita. Más en las posturas, en los silencios, en la mirada, ¿no? En cómo no miro, también, ¿no? Amigos, 20.000 especies de abejas. Ah, bueno, no hemos hablado de esto, de las abejas, que tiene como el paralelismo, ¿no? También de que en las abejas hay 20.000 especies diferentes. Y que un poco la tesis de la película es esa, ¿no? Que hay tantos sentires, ¿no? Que me parece muy bonito, tantas sentires y tantas formas de existir como especies de abejas. Y para conseguir un bien común, que es la cera, ¿no? Y el panal y proteger a una reina, ¿no? Van a lo mismo, exacto. Van a lo mismo, pero hay 20.000 especies diferentes, ¿no? Que en la tesis súper bonita, realmente hay un paralelismo con la naturaleza muy lindo también, ¿no? Pero como civilización deberíamos llevar a cabo, ¿no? Cada vez es tan difícil. Recordad, aquí encontraréis más contenido sobre el canal. Os podéis suscribir, like, todo eso nos ayuda mucho. También en redes sociales, seguirnos. Nos vemos en un próximo vídeo de Amantes de Uyuni. Eso es, yeah. Amantes de Uyuni. ir Amantes de U tapes